¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Eduardo Ramírez y sean bienvenidos a un unboxing más aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy llegó un paquete nuevo de la tienda japonesa... ¡Ami Ami! Todos los envíos de Ami Ami desde hace un par de años ya vienen con su caja personalizada que dice Ami Ami, como lo estábamos viendo en un rato. Y además también viene pues con un pequeño póster de publicidad de la tienda japonesa con una wifi. Coleccionenlos y así sabrán qué tan viciados están con la mona china cuando junten más de 99. Ahora sí, a lo que nos truje y lo que ustedes ya saben. Bien, este es el Figma de nada más y nada menos que Reaper, el personaje de Overwatch. Como pueden ver, viene sellado incluso en un papel china para proteger la caja de cualquier rayón y demás. Y bueno, aquí tenemos la caja. Es la caja tradicional de Figma, salvo que tiene el logo de Blizzard de este lado. Y además de otras anotaciones clásicas o que nos hacen ver que es de la línea Figma de Overwatch. Ahora sí, vamos a proceder a abrirla. Con cuidado un poco para no maltratar la caja. Como pueden ver aquí está Reaper, es el 393. Mira, ahora sí. Con mucho cuidado. Pasamos el cúter. Y listo. Realmente, abrir el Figma no es tan complicado. Y aquí tiene pues su fondo de caja. Y la figura pues viene sellada en su blister. Esta es una bolsa para que puedas guardar las manos extras, las armas y todo lo que no vayas a ocupar a la hora de montar tu figura en donde la vayas a poner. La puedes guardar en su bolsita Figma oficial. Aquí está. Y aquí está. Y aquí está. está nuestro gripper de Figma, para proteger las articulaciones y en este caso la gabardina tenemos una bolsita de plástico que es la que vamos a conectar ahorita, me gustan mucho las Figma debido a que su textura y sus acabados son muy suaves a diferencia de otras figuras también de marca japonesa en ocasiones muchas de estas figuras también tienen protecciones dentro de las articulaciones como aquí por ejemplo también doblando un poco la rodilla de nuestro amigo Gabriel Reyes Gabriel Reyes que ahora es reaper y pues uno de los meros meros de talon en el juego de overwatch Gabriel Reyes no está solo en la línea Figma de overwatch lo acompaña a widow maker que salió a finales del año pasado tracer y gengi que fueron los primeros personajes de overwatch en salir y también lo van a acompañar a mediados de este año no nada más y nada menos que diva y además también será mercy a finales del que sigue quien cierre estos lanzamientos de overwatch por el momento aunque están confirmados también se han confirmados también se han confirmado en el lapso además de que se anunciaron ya modelos de May y obviamente están confirmados otros personajes los voy a decir de antemano que lo que no me gustó hasta ahorita esta figura específicamente es esta parte de la gabardina que obviamente para que sea para efectos de la figura que la puedas posar y que tenga así como un vuelo pues es de plástico duro entonces este pues no se ve tan padre como si fuese de plástico suave en mi opinión pero bueno la verdad lo demás está bastante bien por ejemplo ven los detalles de las municiones de su cinturón y de lo demás que lo hace ser a Gabriel Reyes de Reaper la bolsita la dejamos aquí adiós plástico feo y vamos a ver que atrás no perdón aquí primero aquí abajo está el instructivo de Figma para que veas como poner cada una de las armas y de las manos en nuestro amigo Gabriel Reyes Gabriel Reyes también están las manitas los cambios de manos de Gabriel vamos a ponerlo aquí para que lo vean mejor aquí está la base la base de Figma yo casi nunca las uso las bases me gusta más tenerlos de manera libre porque la mayoría la mayoría se puede parar por sí solo entonces no uso las bases aquí podemos avanzarlas por allá y... oh por dios claro las escopetas las clásicas y emblemáticas escopetas de Gabriel Reyes están aquí presentes y bueno que tenemos aquí tenemos efectos para las escopetas y también tenemos más efectos para poner en la base de Gabriel porque ya saben que él tiene un poder de teletransportación que se convierte como en humo se llama modo Wright y pues obviamente se lanza hacia los enemigos sin que lo vean o lo más bien sin que lo puedan dañar porque todo el mundo lo vemos pero sin que lo puedan dañar igualmente yo yo personalmente casi nunca uso los efectos porque pues si hay que tenerles cierto cuidado pero solamente por ser ustedes juego amigos los voy a sacar adiós pequeño plástico y aquí está el efecto de la escopeta vamos a meterlo en la escopeta está bien es un plástico un poco más duro hay que tener mucho cuidado con esta parte bueno aquí tenemos para ponerle las escopetas tenemos que cambiarle las manos porque por default trae los puños entonces simplemente hay que quitárselo si no le quitamos uno le quitamos el otro nada difícil de hacer este cambio la verdad siempre eso sí las Figma tienen una facilidad de poder mover las cosas ahí está bueno un poquito hay acomodado pero pues no vamos a quitarle los efectos porque necesitamos ponerlo en su pose emblemática de de overwatch de uberwatch que es con las escopetas cruzadas verdad esto es como lo conocemos a nuestro amigo reaper y bueno juego amigos esto ha sido el unboxing del Figma de reaper si quieren más información y demás pues déjenlos en los comentarios y les responderemos acorde a ¿no? y los dejo con más videos aquí en Juegos Boots y Coleccionables yo soy Eduardo Ramírez nos vemos el siguiente vídeo ojalá les haya gustado y los dejo también con más imágenes más footage de este unboxing de reaper bye y y